Hoy es el día 15 de junio del año 2016. Ahí estamos. Estamos acá en Pilar, Paraguay. Estamos con... ¿Tu nombre? César Ortega. César Ortega y Derlis López. ¿Qué tal, Derlis? Están manifestándose contra la supervisora educativa que hizo a nivel municipal, que es concejala municipal de Pilar, hizo un abierto fraude, ¿verdad? Y también ustedes tienen denuncias concretas de corrupción acá en la supervisión educativa. Ahora, ¿qué es lo que están sufriendo ustedes desde que empezaron a manifestarse? Muy buenas tardes. Como ya lo dijiste, soy Erlis López, uno de los representantes estudiantiles que estamos dirigiendo. Nosotros desde que iniciamos esta movilización, la principal persecución que recibimos es de nuestros directores. En nuestros directores que nos dicen que ellos no van a aplazar, que ellos no van a poner una calificación uno directa si nos movilizamos y nos movemos contra las irregularidades. ¿Qué director, qué director, qué nombre se puede decir? Realmente son varios directores de diferentes instituciones. No quiero dar nombres porque no me quiero complicar. Porque después también son las represalias que quieran tomar, pero igual sé cómo defenderlo. Claro, no estás loco. Ahora, vos me dijiste también que sos el principal perseguido, ¿verdad? Porque estás en un colegio. ¿Qué colegio? Bueno, yo soy César Ortega, provengo del colegio Santo Tomás. Pero yo como estoy aclarando, yo ya no estoy más como presidente de centro estudiante de ese colegio. Estoy como un ciudadano libre. ¿Como un joven estudiante? Como un joven estudiante que está reclamando sus derechos, los derechos de sus compañeros, que no tienen los pantalones, pero yo estoy acá, estoy en representación de ellos. Y estábamos acá con el compañero y estábamos más fuertes que nunca. Le pedimos la... ¿Cuáles son las amenazas que tenés? Y me amenazas que me van a llamar la fiscalía, me dejaron una nota por mi moto diciendo que si yo seguía con esto, con el tema de la movilización, que me aguanten las consecuencias. Pero eso no importa acá, yo estoy firme. ¿Tienes el apoyo de tus padres? Sí, señor. ¿Vos también, Derlis, verdad? Tenemos el apoyo completo de nuestros padres. Nuestros padres mismos nos están incentivando para reclamar las cosas justas. Estamos reclamando que estas personas de supervisión salgan de sus puestos, que sean de...